El titular de la Central Nuclear de Trillo ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo el procedimiento reglamentario, que se ha producido una parada no programada en la planta debido a una pérdida de aceite en un cojinete de la turbina. Recordemos que la turbina es la responsable en convertir la presión del vapor en energía mecánica, conectada directamente mediante un eje al alternador y la excitatriz. Es la responsable de generar 1.066 megavatios que se distribuyen a la Red Eléctrica Nacional. La avería de la que se ha informado se encuentra en una zona donde no hay peligro de fuga de sustancias radiactivas. Desde el Consejo de Seguridad Nuclear se ha puesto de manifiesto que el suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente.